Mojamos todo, ¿no? Ajá. Llegamos al borde, ¿verdad? Ajá, hasta el borde. ¿Dónde está? No, traje papel. No importa. No importa. No importa. Mejor. No importa. No importa. Esto no lo he visto Pásale a tu Pásale a tu Gracias por ver el video 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 ¿Sólo No? Gracias por ver el video 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 Esto creo que también lo pierdo Gracias por ver el video. ¿Dónde no está el litrán? ¿Dónde no está el litrán grisito? Ya, ahora sí. Acá también. ¿Ves? Estamos inclinando porque estamos dándole movimiento. ¿Dónde está el litrán grisito? Claro. ¿Dónde está el litrán grisito? Aquí vamos a echar unos más ya. Para que tenga esto así y baje esto por acá. Gracias. Como vean, tiene agua. Ahora sí. Aquí también, ¿verdad? Sí. Ya, por aquí. Ya está. 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 Y esto. También puede funcionar bien, me parece. Ya estaré bien. Bien. Ajá. Yo creo que esto lo voy a bajar un poquito. Gracias. Gracias. Ya estamos ya. Estamos ya sobre la hora ya. Una hora a veces, ¿no? Sí. Ahí acabamos, ¿no? Sí. ¿Seca? ¿Hay que seca? No. Hagamos eso ya. Solito seca. Sí. Acá solamente ponemos toques acá. Y los árboles oscuros. Los árboles oscuros. Y algunas sombras. Y ya está. Tú has leído en esta hora, todo eso. Yo te ayudo a hacer acá, y tú haces acá. Ya. Toma. Toma la lista acá. Ahí tienes. Ya. Sienta acá. Uy. Te ayudo. Ya. Ya está. No sé. No sé. No sé. No sé. Acá está. ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Es el Zoom. ¿Ese? El Ultramar sí es... ¿Cuál es? No importa. No importa. ¿Por qué es para acá? Entonces no hay problema. O también hay que ver. No. ¿Dónde está? Pásame. Este pincelito. Están los oscuros. Un toque de... Algunos verdes medios. Ya está. Ya está. Ya está. Están los derechos. Están los derechos. No. No. Como le dan. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. 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 Lefty ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.